la primera vez que la P-2 la primera vez que la P-2 la segunda vez que la P-2 bueno Neko, que le faltó reconocer al partido ser un poquito mas claro en el momento en que ellos ya no jugaron la puntada final creo que hicimos un buen partido no superaron el mismo momento nos superaron el mismo momento nos salimos a otro juego y empezamos a ver con empate y ya estamos. ¿Bancó mejor Brasil quizás después lo emparejamos, se lo llevó? Si tuvieron dos cabezazos y estramos medio dormidos, no podemos hacer eso con un rival de esta característica, después lo emparejamos, tuvimos situaciones y creo que no nos podríamos llevar al partido. El viernes pasado le hicieron un partido a Bélez, le decían empatar, se lo ganaron a ser la hora, hoy con Racing quizás se ponían a llevar los 3 puntos, ¿estándara grandes cosas? Sí, porque nuestros conflictos son complicados, son rivales que sabemos que van a pelear y le estamos jugando igual a cualquiera, el fútbol argentino es a parejo y creo que hoy le jugamos igual a Racing, que venía a Puntero a ver el partido pasado y bueno, nos llevamos un empate. La ultima, el martes se vienen estudiantes por la copa, ¿el partido mas difícil que tienen que realizar el campeonato? Es una otra competencia, sabemos son los partidos, nos tenemos que jugar la vida, el estudiante no viene viendo en los campeonatos, pero bueno, ya eso, ya hemos tenido otra competencia y para reencarcer. ¿Y con cuanto a lo personal te estas sintiendo cómodo vos? Sí, tengo la confianza del técnico y eso te hace sentir cómodo, con confianza, que te respalden, pero bueno, hay que seguir trabajando. ¡Gracias!